Mi niños y niñas, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a cantar la canción de Buenos Días para empezar. Así que, uno, dos, tres. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Nos saludamos con alegría. Buenos días, ¿cómo está usted? Yo espero que ustedes estén muy bien, chicos. Yo estoy bien también. El día de hoy vamos a tener una clase muy especial porque vamos a conocer a alguien. Ya saben que no viene sola. Está allá atrás. Y es el señor Triángulo. Así es. Denle una bienvenida al señor Triángulo. Díganlo. Díganlo buenos días. Buenos días, señor Triángulo. ¿Cómo está usted? Dice que está muy, muy, muy bien, chicos. Como el señor Triángulo está muy feliz de verlos a cada uno de ustedes, chicos. ¿Qué tal se les parece? Le vamos a cantar una canción, ¿sí? ¿Vamos? Vamos. El triángulo tiene tres lados. Parece un cono de helado. El triángulo tiene tres lados. Parece un cono de helado. El triángulo tiene tres lados. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Vamos a ver si es verdad eso que dice la canción del señor Triángulo. Dice que tiene tres lados. Así que le vamos a contar los lados al señor Triángulo. Y también vamos a observar otras características de nuestro invitado del día de hoy. Muy bien. ¿Qué decía la canción? Que el triángulo tiene tres lados, ¿verdad? Entonces vamos a contarlos. Vamos. Nosotros ya sabemos contar hasta el tres, ¿verdad? Entonces vamos contando sus lados. Uno, dos, tres. Es verdad, chicos. El triángulo tiene tres lados. ¿Me acompañan a contar nuevamente? Vamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Tiene tres lados, chicos. Ahora a ustedes, ¿sí? Yo les señalo. Ustedes cuentan. Muy bien. Muy bien, niños. El triángulo tiene tres lados. Muy bien. Ahora vamos a observar al señor Triángulo. Y vamos a darnos cuenta de qué color es el señor Triángulo. A ver. ¿Es de color? Es de color azul. Muy bien. Nuestro invitado de hoy, el señor Triángulo, tiene su color azul, ¿verdad? ¿Y será que el señor Triángulo está triste? ¿Está enojado? ¿Está asustado? ¿O está feliz? ¿Está? Está feliz, ¿verdad? Nuestro señor Triángulo está feliz. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Si vamos a jugar al veo veo. Vamos a descubrir en nuestra casa muchos objetos que tienen la forma del triángulo. Así como decía la canción, que el señor Triángulo tiene la forma de un helado. Muy bien. Entonces vamos a jugar al veo veo, ¿sí? Este juego es muy fácil. Ustedes tienen que adivinar el nombre de la figura que va a salir acá al lado. ¿Sí? Ustedes van a adivinar y me van a decir si esa figura tiene la forma del triángulo o si no tiene la forma del triángulo. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Yo empiezo. Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Yo veo un pedazo de pizza. ¿Será que el pedazo de pizza se parece al triángulo? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo una calabaza. ¿Será que la calabaza tiene la forma del triángulo? No, no tiene la forma del triángulo. Chao, señora calabaza. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo una montaña. ¿Será que la montaña tiene forma del señor triángulo? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo una señal de peligro. ¿Será que esa señal de peligro tiene la forma del triángulo? Sí, tiene la forma del triángulo. Muy bien, muy bien. Estén atentos, chicos. Observen bien para que no se equivoquen. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo el sombrero de un cumpleañero. ¿Será que el sombrero del cumpleañero se parece al triángulo? Sí, muy bien, muy bien. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo. Veo, 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 veo. ¿Qué veo, chicos? Ahí está. ¿Qué será eso? Ajá. Muy bien, muy bien. Una pirámide. Una pirámide. Unas pirámides. ¿Será que las pirámides tienen forma como del señor triángulo? Sí, muy bien, muy bien. La pirámide tiene forma del triángulo. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo una rana. ¿Será que la rana tiene forma del triángulo? No, no. La rana no se parece al triángulo. Chao, señora rana. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Veo un sándwich. ¿Será bien ese sándwich? El sándwich. ¿Tiene forma del señor triángulo? Sí, sí, muy bien, chicos. Han ganado. Muy bien, muy bien. Un aplauso para cada uno de ustedes que han adivinado cada una de las formas que se parecen al triángulo, ¿verdad? ¿Qué tal les parece si le pedimos a nuestra mami, a nuestro papi, que nos prepare un sándwich así como ese que está ahí? Con la forma triangular, ¿verdad? Con la forma del señor triángulo. A continuación vamos a seguir viendo más objetos que tienen la forma del triángulo. Y luego, la tarea para el día de hoy. Figuras de objetos con forma triangular. Un cono de helado. Un gorro de cumpleaños. Una señal de peligro. La tienda de los indios. Una porción de sandía. Una porción de pizza. Las montañas. Un sándwich. Una escuadra. Y las pirámides. Tienen forma triangular. Ya hemos observado algunos de los objetos que se parecen al señor triángulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la tarea del día de hoy? Hemos conocido al señor triángulo. Le hemos cantado. Hemos observado figuras y formas, ¿verdad? También hemos visto de qué color está el señor triángulo. Bien, ahora nos toca hacer la tarea. Muy bien. ¿En qué consiste la tarea del día de hoy? Bien, nosotros vamos a colorear muy bonito al señor triángulo. Yo aquí lo tengo de color azul. Ustedes lo pueden colorear con su color favorito. Y vamos a hacer bolitas así como las que hicimos el día de ayer. Bolitas de papel. Y vamos a pegar en su contorno, así como dice la orden de la tarea, chicos. Muy bien. ¿Se ven? Y nuestro señor triángulo va a quedar muy bonito. Así que vamos, manos a la obra, chicos, y a trabajar. Recuerden que el triángulo tiene tres lados. Parece un cono de lado. El triángulo tiene tres lados. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. ¡Go transportation! ¡Hacias! 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 ¡Carils! ¡Hacias! ¡Hacias! ¡C beacpflichtar! ¡Dictos! ¡No! ¡Sac situación! ¡Se ve 때 Hezito! ¡Gracias!